Bueno, muchas gracias, muy amables. Vamos a continuar con la pro, 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 programación de esta noche de fiesta que en el Mirador América, tu lugar de reunión. Seguimos con más sabor, alegría. A nuestro estilo, pitú, se hizo compo. Bueno, todo el mundo a la pista, todo el mundo a la pista, se va a de bailar, se va a de bailar, con pareja o sin pareja. ¡Ay, ay, ay! ¡Combia, rica! ¡Ay, ay, ay! ¡Combia, rica! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Si mi compadre se muere, no hay por falta de cuidado, debajo en la cama tiene su planano sancorchao. Si mi compadre se muere, no hay por falta de cuidado, debajo en la cama tiene su planano sancorchao. ¡Qué rico! Adiós, canoa Rallando la aurora Me voy, pavete A son de la luna Me voy, pavete ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! Y esos pan y pan que son Pa' comerlos con café Y esos pan y pan que son Pa' comerlos con café Ay, adiós, canoa Me voy, pavete A son de la luna Me voy, pavete Rompiendo la bruma Me voy, pavete A nojita a Dios Me voy, pavete A nojita a Dios ¡Ay! ¡No me suena el ritmo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Pintusa y su campo! Y esos pan y pan que son Pa' comerlos con café Y esos pan y pan que son Pa' comerlos con café Ay, adiós, canoa Me voy, pavete A son de la luna Me voy, pavete Rompiendo la bruma Me voy, pavete Canovita a Dios Me voy, pavete Canovita a Dios Me voy, pavete Adiós, canoa Me voy, pavete Rompiendo la bruma Me voy, pavete A son de la luna Me voy, pavete A son de la luna Me voy, pavete ¡Dímelo! ¡Ascensión! ¡Alfax! 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 Ay pa' vete, 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 añadió canoa, me voy pa' vete, a soja y a luna, me voy pa' vete, a lo italiano. Ay, 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 que sabrosera, que rico, claro, gracias.